La tenemos ya previamente agregada, si entramos a ella, podemos apreciar que esta cámara es de 4 megapíxeles, es una cámara PT, por lo que podemos moverla sin ningún tipo de problema, cuenta con 355 grados horizontal y 90 grados en vertical. Esta cámara cuenta con audio bidireccional que podemos activar desde aquí, la misma cuenta con sirena que podemos activar. Si entramos a la configuración de la cámara, podemos ver que en detección podemos activar el auto tracking, si lo activamos y salimos de aquí, la cámara comenzará a seguir el movimiento, automáticamente sin ningún problema. También aquí podemos ver que la cámara tiene un modo de luz, que si lo activamos, enciende cuando detecte movimiento y tiene dos modos, en intermitente y en fijo. Esta cámara cuenta también con zoom digital, que aunque no sea un zoom óptico, da una buena resolución. Vamos a buscar algo para enfocar y vamos a hacer el zoom. Como podemos ver, se puede leer sin ningún tipo de problema. Cabiendo destacar que esta cámara es 100% ohmbif, lo que la hace compatible con cualquier grabador que soporte este protocolo y solo la puedes encontrar aquí, en Anderson Comercio.